El Palacio Ducal de Pastrana cambiará los ropajes de época para convertirse en una gran pasarela. Y es que desde Impulsa Guadalajara nace la iniciativa Guadalajara de Moda, que pretende convertirse en un doble escaparate. Por un lado, el talento de nuestros creadores de moda, y por el otro, los espectaculares escenarios de la provincia. Queremos poner en valor la moda y las actividades asociadas a la moda, como es la peluquería y el maquillaje. Y lo que pretendemos es crear otro nuevo evento, un evento representativo que al final ponga también en valor lo que es un sector que es importante en la provincia, que es el sector de la moda, y también mostrar todos los escenarios que tenemos en la provincia de Guadalajara para desarrollar este evento. Imagínense este evento en el Palacio Ducal de Pastrana, imagínenselo en el Palacio de Cogolludo, o imagínenselo al aire libre en la Sierra Norte de Guadalajara. Una cita para mostrar fuera de nuestras fronteras el talento, en la que se incorporarán en otras ediciones los emprendedores para tratar de darles un espaldarazo. Porque Guadalajara de Moda nace con el firme convencimiento de convertirse en una cita obligada cada año a la que se sumen cada vez más participantes. Eran los medios de comunicación especializados que queremos que acudan a este evento, como es Mariclé, como es Lucia Secasa. Estamos también trabajando con Televisión Española en su programa Flasmoda, para que también se hagan eco, y así como otros tipos de influencers, y en definitiva medios más especializados en moda, porque lo que pretendemos es mostrar al mundo, es decir, está muy bien que lo contemos en nuestra provincia, pero sobre todo mostrar al mundo y fuera de nuestras fronteras, que hay grandes diseñadores aquí en Guadalajara. Desde el Ayuntamiento de Pastrana se viven los preparativos con mucha emoción, porque se sienten muy vinculados a la moda. Bueno, no somos novatos a la moda, que llevamos muchos años con el Festival Ducal, que cada año hay desfiles de moda, que no va a ser igual a la moda que vamos a ver la semana que viene y conocer, pero bueno, ya es parte de la cultura, voy a decirte, Pastrana. Y además todos conocemos a la famosa princesa de Éboli y sus vestidos maravillosos, y así que yo voy a decir que la moda para los pastroneros es algo que sí que tenemos cerca a nuestros corazones. Serán cinco los diseñadores que desfilarán con un total de diez diseños cada uno. Juan Carlos Pajares, Cristina de Chel, David Mos, Genove Baita y Raquel López. El evento será el próximo 25 de marzo a las seis de la tarde, y esta casa no podía faltar, así que será retransmitido por Guadate V Media.